Saludos, soy Caín de Game Oxygen y la EVO 2023, el evento de juegos de peleas mas grande de todo el mundo, ya termino! Que tantas sorpresas, novedades, confirmaciones y revelaciones descubrimos a lo largo de los 3 dias de este evento? Quédate aquí y descubrelas conmigo! Primero, sin duda alguna, el anuncio de que SNK esta trabajando en una secuela para Garou Mark of the Wolves, la continuacion canonica del universo Fatal Fury, fue una de las mayores sorpresas de la EVO del año pasado, y ahora finalmente tenemos un pequeño teaser! Justo despues del Top 6 de KOF XV, en EVO 2023, SNK revelo un pequeño avance del proximo juego de Garou, en este caso, Fatal Fury City of the Wolves. El avance comienza mostrando varias ubicaciones en el mapa del iconico South Town, junto con clips de voz de varios personajes que evitan sus movimientos especiales, y luego podemos ver algunas tomas seleccionadas de Rogue Coward y Barry Bogart, posando y mostrando algunos movimientos especiales justo antes de que termine el trailer. Y si bien, todavía no tenemos una fecha real de cuando se va a lanzar el juego, SNK afirmo al final del trailer que el nuevo Fatal Fury esta frenéticamente en desarrollo, asi que sin duda podemos superar revelaciones MUY pronto. Aunque parece estar utilizando un motor grafico similar al de KOF XV, el nuevo Fatal Fury parece tener una estetica mas cercana al cel shading, algo que hace que los colores destaquen mas. El problema, que por lo menos si me preguntan a mi, es que siento que el juego se ve demasiado similar a KOF XV, parece que estamos viendo gameplay del ultimo KOF y que solo le pusieron un filtro de Instagram, digo, Samurai Shodown y KOF XV utilizan el mismo motor grafico, pero gracias a la direccion artistica y el estilo Sumie, Samurai Shodown se ve MUCHO mejor. Esperemos que le den un tratamiento UNICO visualmente a este Garu 2, para que no se vea tan similar a KOF XV. Y hablando de este juego, SNK también revelo que Duelon va a ser el proximo personaje en llegar a KOF XV como DLC, justo despues de Nash, este peleador estaba en mi lista de personajes que deseaba ver regresando a KOF XV, sobretodo porque como lo dije en este video, hay todo un arco de historia, especificamente el arco de Ash, que no tiene representacion en el mas reciente KOF, esperamos ver mas personajes de esta saga apareciendo en KOF XV dentro de poco. Despues, y aunque MK11 tuvo su gran final en el EVO 2023 el dia viernes por la noche, decidieron guardarse sus grandes revelaciones hasta el domingo. Fin, el dia de ayer, NRS libero un trailer donde anuncio a Reptile, Havik y Ashraf para MK1 como los mas recientes personajes jugables. Podemos ver que en este juego, Reptile tendra la capacidad de cambiar entre su forma humana y su verdadera forma de retiro gigante en medio de los combates, y lo que es mas, parece que en esta ocasión estará del lado de los chicos buenos, por lo menos en la historia. Descubre absolutamente todo sobre los 3 nuevos personajes, un nuevo cameo y un personaje sorpresa que aparecio durante el trailer en este video que subi el dia de ayer. Pero, no fue todo lo que se descubrio sobre MK1 en este evento, ya que MUCHOS jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar fisicamente durante la EVO 2023, notaron que el dash blocking habia sido implementado recientemente en este juego. Asi es, muchos de los que tuvieron la oportunidad de probar la prueba de estrés pasada, habian comentado que la movilidad de los personajes en MK1 se sentia como en camara lenta, y aparentemente, tomando un paso en la direccion correcta, NRS implemento el dash blocking en este juego, para hacer que los personajes puedan moverse mas rapido. Esta tecnica, la cual era MUY comun en MK9, consistia en cancelar el dash de tu personaje bloqueando, lo que interrumpia la animacion de recuperacion del personaje, y por tanto, era posible moverte a lo largo de la pantalla mucho mas rapido, en comparacion con el dash normal o la velocidad normal para caminar. Igual, no te preocupes, justo despues de la proxima beta cerrada del juego, en la cual pueden participar aquellos que prueben en el juego, voy a sacar un video especial con TODOS los detalles de gameplay, a fondo, para que estes listo para partir cabeza este 19 de septiembre que el juego salga, ok? Eso si, si de todas formas vas a preordenar el juego, trata de hacerlo por uno de los links que hay en las descripciones de mis videos, de esta forma puedes apoyar al canal sin que te cueste ni un centavo, va? Despues, antes del comienzo del Top 6 de la EVO 2023 para Street Fighter 6, Capcom tenia algunos anuncios especiales que hacer, primero vimos un teaser de Aki, el proximo personaje DLC, el que nos muestra su presentacion en el modo World Tour, donde la vemos interactuando con el avatar del jugador, en este teaser la vemos tratando de alimentarnos con una bola de veneno y demostrando su conocimiento casi enciclopedico de toxinas y puntos de presion del cuerpo humano. Este personaje MUY notoriamente esta inspirado en las serpientes, y hay MUCHOS detalles que practicamente nos dejan clara su verdadera historia, pero eso, es tema para otro video. El problema es que Aki parece estar incluso mas loca y peligrosa que Yuri, y eso, eso ya nos dice MUCHO sobre ella. Pero no solo eso, Capcom tambien anuncio un crossover especial de Street Fighter con las Teenage Mutant Ninja Turtles. En este crossover, Capcom va a cargar skins especiales para tu avatar, con las apariencias de Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Angel para poder utilizarlos durante el modo World Tour y el modo Battle Hub, asi como accesorios de avatar, emotes, sellos y MUCHO mas. Este crossover con las Tortugas Ninja, empezara el dia de mañana 8 de Agosto, y de hecho, Shinkiro, uno de los artistas legendarios de Capcom, creo una obra de arte especial para promover esta colaboracion. Pero eso no fue todo lo que se revelo para Street Fighter 6, ya que durante el panel de Street Fighter 6 durante la Evo 2023, Capcom revelo algunas obras de arte para los nuevos cuales, no se ustedes, pero para mi se ven INCREIBLES. Eso si, aunque solo mostraron 4 nuevas apariencias, Capcom prometio que hay un tercer look en camino para TODOS los personajes del roster de Street Fighter 6. Por otro lado, despues de la exhibicion de Killer Instinct durante la Evo 2023, Iron Galaxy y Microsoft anunciaron que Killer Instinct va a recibir una actualizacion bastante sustancial por motivo del DECIMO ANIVERSARIO del juego. Si, este juego ya cumplio 10 años de vida, y si bien yo esperaba algo mas consistente como una secuela, esta nueva actualizacion demuestra que, por lo menos, no se han olvidado de este GRAN juego. Este otoño, Killer Instinct va a recibir su primer parche de balance en 5 años, y el primer parche notable en 3, y si bien ha anunciado a ningun personaje nuevo para el juego, por el momento, parece que TODO el elenco tendra un balance. Ademas de eso, el matchmaking tambien va a recibir una actualizacion para que la experiencia sea MUCHO mas fluida, y ademas optimizara el juego a resolucion 4K para Xbox, Serie X y Serie S, y si bien que todavía quedan mas novedades sobre esta proxima actualizacion del décimo aniversario de Killer Instinct, las cuales llegaran en los proximos meses, asi que tenemos que esperar un poco mas para obtener mas informacion. Por otro lado, antes del TOP 6 de Tekken 7 en EVO, Banda Lanco anuncio a Raven y a la recien llegada a Azucena como proximos luchadores para aparecer en Tekken 8, Raven regresa con miles de trucos nuevos de clones de sombra, mientras que Azucena es un personaje INCREIBLEMENTE evasivo. Checad TODOS sobre estos dos, y ademas un posible teaser del regreso de Tekken X Street Fighter, AQUI EN ESTE VIDEO. Y ya para terminar, junto a hacer el TOP 6 de Guilty Gear Stripe durante la EVO 2023, Arc System Works subio al escenario para hacer un par de anuncios especiales. Primero nos dijeron que Johnny va a ser el primer personaje DLC de la tercera temporada de Guilty Gear Stripe, SI, uno de los personajes mas solicitados tras regreso, y regreso con NUEVO trucos de cartas para aprovechar su INCREIBLE corte veloz. Pero eso no es todo, ya que aparentemente Guilty Gear traera nuevos movimientos y mecanicas que se agregaran al juego. De hecho, a partir de la siguiente actualizacion, todos los personajes tendrán nuevos movimientos especiales, pero ademas, y mas importante, tendremos nuevas MECANICAS UNIVERSALES para el juego. WIRED ASOVE es la primera nueva mecanica ofensiva universal, el cual es un ataque en carrera rápido, el cual se realiza con un cuarto de circulo hacia delante, mas el boton de DUST, y que utiliza el 50% del indicador de tensión. Y ademas se agrega DEFLEX SHIELD, que es la nueva mecanica defensiva que puede bloquear CUALQUIER ataques, ya sea generales, bajos o proyectiles, y que tambien utilizara el 50% del Burst Gauche para crear nuevas oportunidades de castigo. La temporada 3 de GTAG comienza el 24 de Agosto, con el lanzamiento de Johnny, el nuevo parche de balance y las actualizaciones al sistema, TODO AL MISMO TIEMPO. Como veras, este EVO 2023 trajo MUCHAS sorpresas, novedades, confirmaciones y revelaciones, pero para ti, cual de todas ellas fue la mas importante y PORQUE? Dejame tu respuesta y hace un fuerte like acá abajo en los comentarios, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, y echame la mano con un SUPER gracias SI te sale el corazon y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que CADA DIA seamos mas, adiós.